La 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 Decimos que detrás de un hombre poderoso hay una mujer Pero lo que no queremos entender es que el poder siempre lo ha tenido la mujer Déjame llevarte un tiempo donde la mujer tenía total poder Mientras el hombre duerme ellas calculando lo que van a hacer Nadie como la emperadora Irene La que le sacó los ojos a su hijo Constantine VI por rebelarse El papa no creía que una mujer podía gobernar la tierra Se armó la guerra, la controversia, decocotando pecueso por su defensa Nos tiramos para el este y ahí está Cleopatra, pobre de aquel que le fallaba o le faltaba Su alma letal era converse líderes para ponerla en su ventaja Le daba muerte a todo aquel que se le revelaba, sobreviviente a la buena o a la mala, la verdadera para La emperadora Wu se encargó de expandir a China Y asesinó a todo descendiente en su familia, que estuvo en contra de su ideología Nadie juega con su dinastía ¿Quién comenzó a cambiar la religión del sol? Todo el mundo olvida, yeah, we have forgotten ¿Por qué será que la mujer de arriba perdió el balance? Podemos ver en la opresión que lleva la mujer en el Medio Oriente Cubriendo el cuerpo entero para que la tentación no entre Y esa es la excusa de la mente Algo más profundo de lo que la gente entiende creerse Sin derecho a la opinión, sin derecho a la conversación Sin derecho a entrar a una reunión Si mira le dan su pecozón A Peñón le dan final a la prostitución Pasándolo de generación a generación Nadie como las guerreras de la Amazona De los griegos, defensoras, alta, coraje Nadie penetraba en su zona La muerte la cogían como broma Vamos para Roma, donde está la reina Teodora Ella trajo paz a un grupo de personas Tú tienes que tener coraje para hablar y convencer Gente que odian otra por su manera de ser Tú no quieres conocer a Olga, de Rusia Cara de el máximo poder, la que te hace desaparecer Como puedes ver, su esposo fue asesinado en Ukraine Su venganza no se va a encender Muchos no llegan a ver el amanecer Tú no sabes de las siete décadas de Eleanor Sin temor figura dominante en el tron Dándole oportunidad a la creatividad La música, el arte y la sociedad Déjame moverme para el siglo XX Y déjame contarte cuántas mujeres dieron un paso al frente Ajá, de mi tierra las hermanas Mirabales Sacrifican su vida por libertad y morales A Trujillo no le tenían miedo de bajales Por libertad se convirtieron en rivales Levantando el espíritu de la gente Cuando las asesinaron y lo cubrieron como un accidente No podemos olvidar la pequeña flor de Madre Teresa Viajando por el mundo, luchando por la pobreza Renunciando a todo lo material y las malas influencias Repitiendo que detrás de cada hombre poderoso Hay una mujer, nadie como Whitney Mandela Por el sur de África dispuesta a dar la vida Fue encarcelada en soledad Por África, la humanidad y la verdad La historia de la mujer es tan grande Que tres minutos no es bastante Para contarle y expresarle todo lo importante Por eso decidimos hacer una segunda parte Porque tengo mucho que contarle Conoce a la primer mujer latina en la NASA Helen Ochoa cumplió nueve misiones en órbita Afroamericano hubieron tres Que sin ella es la misión de Apolo 11 El regreso a casa no pudiera suceder Catherine, Mary, Dorothy Valor hay que tener En un mundo donde te odian por el color de tu piel Tú no sabes cuánto valor tienes que tener Para marcar un paso en la historia La mujer tuvo que sacrificar y mucho que perder Pero hubo un tiempo en que la mujer tuvo total control, total poder Y cómo fue que lo echó a perder Mundialmente son historias que hicieron desaparecer Algo grande tuvo en la historia que suceder Por eso podemos ver la opresión en la mujer Gracias por ver el immersive Breaking the выш Switch El saludo de la primera pele Ahora mostramos Alyos Podemos ver la carta C ve lo que hubo